En la opción language interpretation, pueden elegir el lenguaje que ustedes quieran. Ahora daré las mismas instrucciones en inglés para nuestros hablantes de inglés. Interpretación simultánea está disponible por Zoom. Tenemos interpretación simultánea vía Zoom. Si se conectan desde la aplicación de escritorio, pueden tocar en el globo terráqueo que está sobre la mano derecha en el sector inferior. Desde el teléfono celular solo tienen que clicar en los tres puntos y elegir interpretación simultánea y después el canal que desean escuchar. Para aquellos que no hayan venido a las charlas y debates anteriores, el objetivo de esta conferencia es el desarrollar el conocimiento para la organización de la acción política. Como existimos en una sociedad capitalista, donde el trabajo social está organizado de forma privada en la forma de capital como valor que produce más valor, nuestro interés es avanzar sobre las determinaciones. Por eso, notamos que la relación con la naturaleza es de particular importancia en los países sudamericanos, por lo que la extracción de recursos naturales y la renta de la tierra son claves para entender los procesos históricos que se desarrollan aquí. Este rol clave es el que nos llevó a titular esta charla magistral valor y naturaleza. Antes de presentar a nuestros oradores, me gustaría agradecer a los que nos ayuden a que podamos realizar estas charlas. Primero, gracias al Programa Estímulo para Proyectos Académicos de Estudiantes Graduados de la Universidad de Chile, financiado por el Departamento de Estudios de Estudiantes y Graduados. Y también le agradecemos al Máster de Sociales de la Universidad de Chile. Y también a Jesús Rojo por ayudarnos con la difusión de estas conferencias desde su canal que utilizamos ahora mismo para transmitir esta clase magistral. Además, nos gustaría agradecer a Carmelo Velázquez por su asistencia técnica y al Dan Almaraz y Lucida O'Donnell, quienes serán las personas que brindarán la interpretación simultánea de esta clase. Bueno, nuestro primer orador será el Profesor Jason Moore, que es historiador, ambientalista y geógrafo histórico de la Universidad de Binghampton, donde es profesor de Sociología. Es autor y o editor de El Capitalismo en la Trama de la Vida, Capitaloceno o Antropoceno, Antropoceno o Capitaloceno, Naturaleza, Historia y la Crisis del Capitalismo. Y con Raj Patel, escribió Historia del Mundo en Siete Cosas Baratas, entre otros libros y ensayos acerca de historia ambiental, capitalismo y teoría social, que tienen amplio reconocimiento. También coordina la Red de Investigación Ecológica Global. La segunda intervención será del Profesor Juan Cornblit, Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, donde en la actualidad ejerce como profesor adjunto en la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, de Argentina. También es profesor en la UBA y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Especializa en el desarrollo histórico de Sudamérica, con especial atención en la lucha de clase y la apropiación de la renta de la tierra por parte de distintos sujetos sociales. El Profesor Jason Moore contará con 30 minutos para realizar su presentación y luego el Profesor Juan Cornblit también contará con 30 minutos para hacer lo mismo. Más tarde, abriremos una ronda de preguntas y comentarios, tanto entre los oradores como para aquellos que nos miran desde YouTube y desde Zoom. Me gustaría pedirles que si desean enviar una pregunta, por favor escriban pregunta o question en mayúscula antes de escribir la pregunta para poder identificarlas rápidamente entre los demás comentarios. Sin más, le doy la palabra al Profesor Jason Moore. Jason, tus 30 minutos empiezan. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Es un momento muy emocionante en Chile, y de posibilidades en el mundo en esta era. La pregunta es, ¿qué significa el valor? Y la concepción marxista nos habla de eso en la trama de la vida. ¿Qué pasa con la economía política y el cambio climático en la situación actual? Quiero comenzar arrancando el doble registro de la naturaleza barata. El valor como el trabajo socialmente necesario, y por otro lado, valor como la devaluación ético-política de algunas partes de la vida, de la naturaleza. Diría que mi charla no es sobre la naturaleza, porque esa es una categoría imperialista, de la violencia desarrollada a través del imperialismo, la división entre la civilización y la barbarie. En el ascenso del capitalismo, la gran mayoría de la especie humana se ha metido en la categoría de la naturaleza en el sentido económico y de la dominación geocultural. Esta es una tensión fundamental en la conversación medioambientalista e historicista. Nos recuerda a todo lo que hablaba Marx y Gramsci también, en su visión capitalista del trabajo y del poder. en su visión capitalista. Las clases trabajadoras luchan en la dialéctica y comienzan a entender sus posibilidades de liberación, que son totalmente necesarias hoy en día si queremos trascender la dictadura del capital en la era del infierno planetario. La ecología nos permite unir el momento geofísico y geobiológico con las contradicciones del valor. Aquí queremos preocuparnos por unir el momento de la acumulación de capital con la vida con la trama de la vida. ¿Son diferentes? Vamos a hablar de eso. Vemos la crisis de la acumulación capitalista, el colapso de la inversión, de la tasa de ganancia y lo hemos visto en las últimas décadas. y también vemos el impacto de la crisis climática y cómo reduce la productividad de los cultivos en todo el mundo, lo cual nos muestra que la fundación de las revoluciones agriculturales capitalistas en las plantaciones del nuevo mundo producían cada vez más alimento con menos trabajo. Las condiciones socioecológicas ahora están llegando a su fin por la crisis climática, por el impacto geofísico no va a haber una nueva revolución agricultural. Veremos si surge algo más igualitario, democrático y sostenible. Eso depende de nosotros. Este es el punto de vista de la ecología mundo que no es una teoría, sino una conversación donde se unen los momentos geoculturales y geopolíticos con la crisis climática y queremos luchar contra la tiranía del hombre ante la naturaleza. La ecología de los países ricos, la ecología de los ricos, tiene un proyecto imperialista subyacente. La geohistoria incorpora momentos geológicos, pero no es reducible a la geología. La geohistoria es un modo de interpretación que internaliza el antagonismo entre la vida y el capital. Modos de vida y modos de producción, como decían Marx y Engels. son totalidades. Son totalidades. Este punto de vista toma muy en serio el materialismo histórico como una dialéctica que genera al medio ambiente. desde los manuscritos desde los manuscritos hasta lo que se escribió luego en la ideología alemana. Vamos a hablar de todo esto, pero es la idea de que la sociedad de clases produce y al mismo tiempo es producto de la naturaleza. Hay un antagonismo dialéctico y unas contradicciones pero con el ascenso del capitalismo y el fetichismo de la civilización a partir de 1492 a partir de 1492 con la conquista del nuevo mundo. Vemos que hay una sucesión de procesos civilizatorios y por otro lado están los bárbaros, irracionales, que deben ser dominados y civilizados en el interés de un proyecto civilizatorio. Por supuesto que el punto son sistemas racionales de dominación para generar ganancias y reducir el costo de producción para conseguir nuevas oportunidades de inversión. La naturaleza esta división surge mucho antes de la división racial y de género. Esto es crucial para entender los orígenes del capitalismo y la acumulación primitiva, la formación de clases. No solamente ocurre en Inglaterra sino en los países del nuevo mundo, en Brasil, todo a gran escala por supuesto. Es importante subrayar y entender que esta dinámica de formación de clases son racializadas y divididas por género a favor o en servicio de la burguesía imperialista. La superexploatación del proletariado mundial fue naturalizada en el discurso. En el discurso del antropoceno, todavía vivimos con estos supuestos. Esto después lo vimos evolucionar con la teoría de Lovelock, también con Wilson, sobre la fama de la diversidad. Y después Erstein también habla del imperialismo, del macerramiento de las reservas naturales y de la vigilancia para usar la naturaleza y la práctica de la naturaleza como un instrumento concreto, no solo de dominación, sino también de dominación para servir a la productividad y el avance de la ganancia de los propietarios. Entonces tenemos que tener en cuenta el antagonismo dialéctico del intercambio y el uso a través del valor como una relación global. Lo que esto significa es entender el antagonismo del uso y el valor, el uso y el intercambio. Todos como fuentes de trabajo no remunerado. Bueno, como dice Marías, la mujer es la naturaleza y las colonias. Pero el mito es que eso tiene que ver con la naturaleza y la verdad es que no. La naturaleza es todo lo que la burguesía no quiere pagar. La dinámica de la acumulación de valor que se da con el nexo de dinero se da a cada punto y depende de la apropiación extraeconómica del trabajo no remunerado de las mujeres, las naturales y las colonias. Todo esto produce una situación de minimización de costos y una devaluación económica del trabajo de la gran mayoría de la humanidad, pero también de la trama de la vida en general, donde el proletariado, que es un proletariado expansivo, brinda trabajo no remunerado para producir capital. También está el bioetariado, que es la naturaleza. El trabajo se extrae para brindar los cimientos y así generar una acumulación normal, entre comillas. Como Marx marca muy claramente y con mucha ironía, como siempre, es que sí, por momentos el capital y su funcionamiento normal parece funcionar de acuerdo a leyes eternas y allí se está burlando de Thomas Malthus y otros economistas políticos clásicos. Entonces, esto es una forma de traer a colación la lucha de clase en la crisis climática actual. Y entendemos la crisis climática como que tenemos que entender que el proletariado planetario no solo incluye el proletariado del mundo que, como Wallerstein nos recordó a lo largo de décadas, es un semi-proletariado, lo que es decir que el proletariado también depende del trabajo no remunerado del semi-tariado y del bioetariado. Esta trinidad es la que yo llamo el proletariado planetario. la lucha por un socialismo bioetario es totalmente dependiente de entender como el valor parece separarse, pero también se conecta dialécticamente al trabajo y el trabajo no remunerado con la vida humana en cada ocasión. Entonces, esta es una forma de empezar a entender la ideología a largo plazo y la historia geocultural del capitalismo como implicada directamente en la lucha de clase mundial, la lucha política y el imperialismo como la forma preferida del capitalismo. Y si eso lo juntamos con la dominación del proletariado y con otros temas anticomunistas como el trabajo de Walter MacMallow para empezar a entender esa superexplotación y la dominación y las formas de dominación que surgen en el capitalismo histórico que están íntimamente conectadas con la formación de la ley del valor como un régimen de trabajo de tiempo de trabajo socialmente necesario. No voy a explicar todo esto porque tenemos muy poco tiempo pero voy a repasar algunos conceptos en estas depositadas sin entrar en mucho detalle. Pero el sexismo y el racismo surgen más o menos al mismo tiempo entre 1550 y el 1700. Es una época de la primera crisis climática del capitalismo, o sea, lo que se llama el 1700 prolongado. Y es una época en la que los trabajadores radicales en Inglaterra se negaban a ir a Irlanda, pedían la abolición de la esclavitud. Se da una revolución impresionante que empieza ahí y luego vemos el surgimiento del internacionalismo proletario. Pero lo que vemos entre 1550 y el 1700 es la formación del racismo y el sexismo como una respuesta directa a la lucha de clase climática de esta era. Entonces, las materias primas vienen del prometeísmo que es la dominación del humano sobre la naturaleza que no tiene nada que ver con el humano sino con dominar la naturaleza. lo que querían era naturalizar cualquier obstáculo para el desarrollo de los métodos de producción. De ahí se desprende todo el relato y las prácticas institucionales del racismo, del sexismo y otras formas de dominación en el mundo moderno. Esta es una ilustración muy esquemática, pero lo que vemos cuando hablamos de la ley del valor es la traducción de las actividades que producen en el tiempo de trabajo, que es el valor y el movimiento. El valor y el movimiento nunca es un proceso de circuito cerrado, siempre es de circuito abierto, porque las contradicciones son muy explosivas para que estén contenidas dentro de un circuito de capital cerrado. Esto lo vemos en lo que se llama Luxorburgo, para entender el imperialismo como vitalmente necesario para las oleadas de movimiento hacia las fronteras para garantizar la dominación geocultural en forma de empleo barato, energía barata, materia prima barata, alimentos baratos, que son necesarios para restablecer las condiciones para que se expanda la reproducción del capital. Entonces, queremos entender en todo momento estos dos momentos de estas crisis. Estos no son momentos separados y la lucha ideológica de hoy no solo se da en contra de las oligarcas corruptas de los centros imperialistas, que no quieren hacer nada respecto de la crisis climática, sino también se trata de los ideologistas que trabajan a cubierto de la naturaleza. Y como dice Johan Rockström, el líder de la ciencia climática de Alemania, es sueco pero vive en Alemania, y habla de que necesitamos que los ejecutivos y los banqueros resuelvan la crisis climática. Él es un ideologista clave para la sostenibilidad en su forma imperial de hoy. Entonces, tenemos que desafiar la idea de que cualquier cosa relacionada con el capital se puede utilizar para salvar al planeta. No. Entonces, nos tenemos que preguntar muy seriamente desde un punto de vista de acumulación de valor. valor. ¿Esto es una crisis del desarrollo? O sea, una crisis que atrapó al mundo en el siglo XIX y siglo XX, en el momento en que se escribía Luxemburgo. ¿Es una crisis que se puede resolver a través de nuevas formas de imperialismo, a través de nuevas fronteras de naturaleza barata, o es una crisis de la época y del capitalismo mismo? Por ejemplo, similar a la crisis de la Europa feudal que sucedió durante una crisis climática también, donde la revolución de clase de los campesinos que se negaban a respetar la ley del valor del feudalismo que era producir bajo la hegemonía señorial. Entonces, nos preguntamos estas preguntas muy seriamente acerca de esto. ¿Es una crisis de la época o es una crisis de desarrollo? Solo podemos responderlas cuando volvemos al terreno del materialismo histórico que respondía a estas preguntas que son sobre todo históricas. Es un relato ecosocial que trata de disolver la historia mundial en un baño de ácido de teoría. Volvemos a Marx y Engels y su crítica del idealista alemán que decía que solo se puede enfrentar a frases contra frases, pero no, tenemos que volver a los puntos clave históricos del desarrollo de la ley de valor, de la ley de la naturaleza barata y entender los patrones a gran escala de la ley de valor geográficamente, históricamente, en todos los puntos, obviamente, en relación con la ecología del poder y la vida. Ya estoy cerca del final del tiempo que me dieron, pero quiero hablar de unas cosas básicas. Primero, a veces nos dicen que es fácil imaginarse el fin del mundo, así como también imaginar el fin del capitalismo. desde una perspectiva del mundo histórica, decimos que no. En los últimos 2.000 años vimos momentos de inestabilidad social, de inestabilidad política, junto con crisis climáticas. Son también momentos de posibilidad política donde se da vuelta la ley y el orden y se pueden establecer nuevos modos económicos. Esto lo vimos dos veces con el colapso del occidente romano, que también sucedió durante una crisis climática, y también con el colapso del feudalismo. Que nadie les diga que la crisis del feudalismo fue una crisis malthusiana. No lo fue. Fue una crisis en la que los campesinos y los trabajadores de la Europa occidental impusieron una derrota histórica contra las clases reinantes de Europa durante una crisis climática en medio de una conjuntura que fue realmente épica si alguna vez hubo una. Y acá podemos ver los cambios que se dieron cada vez que hubo... Cada vez que vimos momentos de clima desfavorable, vimos momentos de crisis económica y política en los modos de producción en el hemisferio norte. Como vemos en Europa aquí, esto aplica también para el capitalismo. La crisis del siglo XVII, la crisis climática de ese siglo, se dio como resultado de cuando Luis Invasa y los geógrafos llaman el pico Orbis, que es cuando se concentró el dióxido de carbono en la atmósfera durante el siglo XVI como resultado del genocidio del nuevo mundo. ¿Y cuál era la fuerza detrás de todo eso? La esclavitud, el trabajo barato en las condiciones coloniales, que por supuesto era el modo favorito de la burguesía para la formación de clases, para utilizar el poder del imperialismo. Esta no fue la primera crisis climática. Voy a adelantarme un poco en el PowerPoint. Pero la conjunción de clima y clase hoy en día tiene que ver con lo que ocurrió en ese siglo largo y frío del siglo XVII. vemos allí la formación de la ley de valor mundial. Y es crucial ver la trinidad de la división de clima y clase, clima y patriarcado, o el clima patriarcal, o del apartheid. quiero respetar el tiempo, así que voy a ir hacia adelante y que podamos tener después una conversación. Pero les quería recordar que en los momentos de crisis climática vemos momentos de peligro para la gran mayoría de las personas, pero representan también momentos muy importantes para la política. Puedo hablar mucho más sobre por qué creo que este momento es una crisis épica, pero quiero recordar el momento biofísico de la crisis climática por un lado y la crisis de la vida misma. Sin dudas estamos frente a una crisis de sobreacumulación sin precedentes. Hay 19 billones de dólares en capital que están en una tasa de retorno cero con bonos en todo el mundo. Está colapsando esta ley de valores y lo vemos en el estancamiento de la productividad del trabajo. podríamos entrar más en detalle, pero para concluir lo que quiero enfatizar sobre la ley del valor es que los marxistas siempre nos recuerdan sobre la centralidad de la frontera entre imperialismo, colonialismo para resolver estas contradicciones internas de valor en movimiento. Así como el proletariado en el comienzo del siglo XIX se paraba sobre la esclavitud en Sudamérica, lo mismo ha pasado históricamente con la ley de valor, con el pedestal del trabajo socialmente necesario no remunerado en la trama de la vida, generalmente de las mujeres particularmente también. Entonces, el proletariado planetario, el femitariado, el biotariado, estas son construcciones dialécticas en donde cada momento está interpenetrado por los otros y las fronteras mismas están sujetas a revisiones periódicas y muy significativas. esta es una forma de comprender en un sentido de la ecología mundo que todos los proyectos que se llaman sociales y todos los procesos y relaciones sociales siempre ocurren dentro de la trama de la vida y la proletarización y la burguesación esos momentos que se producen son productores y producto de la trama de la vida. es una declaración que aparece en los argumentos fundacionales del materialismo histórico. Vemos una forma socioecológica de comprender el movimiento histórico real de la lucha de clases planetaria en el capitalismo histórico. esto es lo que Marx y Engels llaman el verdadero movimiento del comunismo. No como el ideal abstracto al que aspiramos sino como el momento histórico real hacia la posibilidad de un socialismo y la expropiación de los expropiadores. y tenemos que así alejarnos de esta idea de un gerente planetario y pensar en la sostenibilidad los límites del crecimiento en el antropoceno. hay que decir no a esto. Hay otra posibilidad hay otra posibilidad para la lucha de clases en la trama de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias Jason por tu presentación y ahora Juan tiene 30 minutos para su propia presentación. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad y por este congreso de debates tan interesantes tanto con las sesiones que ya pasaron como las de la semana que viene. Estamos todos tratando de aprovechar este tiempo para explorar todos los puntos que podamos pero a veces el tiempo no nos alcanza así que recomiendo asistir a las otras sesiones del congreso para entender bien ideas. Hoy estaba pensando acerca de esta charla y de lo que iba a decir Jason. Yo hablo de la crítica a cómo se entiende de la la relación entre el trabajo humano y la tierra. Entonces, sobre cómo cómo relacionamos las commodities de trabajo humano pero como dice Marx es algo que no tiene valor sino que tiene un valor social. Este problema viene desde el principio del capitalismo como hablaba Jason y nos pone en términos de lucha de clase. Estoy de acuerdo. las podemos estar de acuerdo o no sobre cómo entendemos la lucha de clase pero es un problema de lucha de clase. Hablamos de la acumulación primitiva y se entiende como un momento en el que se acumulaba la riqueza en términos de tierra y de riquezas acumulada por los capitalistas pero esto se trata de cómo la clase trabajadora se crea sobre cómo se separa de los medios de producción Entonces lo que vemos es no solo la privatización de la tierra y de los comunes porque esto no es un valor estático. sino que la clase trabajadora le da valor. Esto es importante y lo voy a desarrollar hoy para entenderla de distintas formas en que las commodities pueden ser reproducibles o no reproducibles. Pero esto nos permite entender no solo el mundo de forma física sino de cómo la relación produce la vida con estos medios de producción. Entonces lo que tenemos que entender es que el sujeto es la vida humana en una nueva forma que trae capital. capital. Entonces en este proceso de acumulación primitiva vemos una producción organizadora basada en trabajo privado e independiente y este trabajo es la clave para entender qué produce valor. ese es el centro de la acumulación de capital. Los bienes no están transformados por el trabajo y no produce valor. Todo es valioso en términos de capital y aparece como dinero y precios pero está transformado a través de este trabajo privado e independiente. Así cuando el conflicto entre los dueños de los no productores del commodity al principio aparece como una contradicción que surge entre los capitalistas y los capitales de las tierras de los terratenientes que es el debate clásico y que primero se pensó que no tenía una solución en términos de propiedad privada. Me interesa pensar en esto porque me parece importante entender que el problema con la tierra y la renta de la tierra que primero surgió con la privatización luego surge como un conflicto de por qué hay que pagar desde el punto de vista capitalista por algo que no es producido por el trabajo privado e independiente. Y esto fue un conflicto que surgió y que no tiene solución debido a la propiedad privada. pero ya nos marca un problema en términos de clase que es el conflicto entre capitalista que debe pagar a los terratenientes. Pero este conflicto estaba en el centro del capitalismo en sus comienzos se desarrolla a nivel internacional en el contexto de libre comercio y empieza a tomar otro camino en términos de análisis y nos lleva a un análisis de relación colonial primero y en este sentido lo vemos no como un problema dentro del capitalismo sino como un capitalismo de afuera exterior. servidor. Entonces vemos de nuevo una sensación de acumulación primitiva que busca la relación de estas commodities cuando en un comienzo se separa a los productores de los medios de producción pero en este sentido nos pone en un problema de acumulación física de la riqueza por un lado y la desposición por otro lado. Entonces surge un problema que empieza un análisis de la relación entre el capital con commodities reproducibles y no reproducibles en el sentido de la extracción de la desposición y una visión más compleja como un intercambio. Pero avanzamos en la dirección de la riqueza. La riqueza va a los países ricos a través de la desposesión del resto del mundo. Este es un problema que explica lo que sucede en aquellos países donde parece que la riqueza en términos de riqueza como una inversión de capital. Entonces surge otro problema porque él no se nota sola de la extracción que no termina nunca. Esto es lo que opina Luxemburgo David Harvey en términos de intercambio desigual quieren ver de una sola forma que el capitalismo no depende solo del trabajo activado e independiente sino que hay un hay que trazar el recorrido de la riqueza de un lado a otro no en términos de valor sino como de relación. en ese sentido la lucha de clase surge desde una perspectiva distinta. No es el capital que produce como resultado de una relación donde los trabajadores producen valor sino a nivel internacional en términos de países relacionándose y la lucha y la lucha entre países y la lucha de clase pasa a un segundo nivel como la diferencia que hay en la forma en que trabajan estos países a lo largo del tiempo. esto nos presenta la pregunta de lo que sucede con las commodities que se reproducen y las que no se reproducen y nos hace pensar en qué es la renta de la tierra. Porque la renta de la tierra se desarrolla en el análisis de mar se borra en esta idea de intercambio desigual pero sobre todo surge la particularidad de la renta de la tierra. También podemos pensarlo de otra forma no sólo como una como una reliquia del pasado son relaciones capitalistas que perficien en el tercer mundo o pensarlos como la relación entre los trabajadores y los terratenientes. No es un problema para el capital de la humanidad. No es solamente una reliquia o un problema de los terratenientes y los trabajadores sino que va junto con no ver cuál es el lugar particular de la renta de la tierra como un valor social falso sino que existe para reproducir al terrateniente pero sino también un terrateniente que no tiene que reproducir porque no es una commodity producida por trabajo humano pero que va a una lucha a una disputa de este valor de este valor extraordinario por otros sujetos. quiero hablar de lo que estamos tratando en este congreso entre varios académicos y activistas que es que la renta agraria cuando observamos lo específico y no lo vemos de una manera tan general, queremos ver qué pasa con el valor y el capital en la renta agraria. cuando vemos el problema, vemos conflictos internacionales o locales, lo vemos en un nivel abstracto en el que el mundo es un campo de dominación con relaciones directas de poder, o lo vemos como un conflicto local entre las comunidades indígenas, los terratenientes y las transformaciones de la tierra. pero la existencia de la renta agraria nos trae a un problema, nos pone en un problema que está en el centro de la lucha trabajadora en términos de lucha nacional, porque la relación del capital por las mercancías se pone en relación a los productores privados e independientes. esto toma forma a nivel nacional, pero la lucha alrededor de la renta agraria tiene una explicación nacional e internacional. A nivel nacional, cuando vemos la renta agraria como algo que va en una sola dirección, que se va del país, cuando lo analizamos los ciclos internos, donde la renta agraria aparece en ciertos momentos, cuando la demanda de los bienes primarios aumenta, y entonces tenemos una renta agraria que no va en una sola dirección, sino que llega a estos países de Sudamérica, que tienen condiciones particulares de productividad, de la tierra y del trabajo, vemos que la renta agraria explica el proceso político en estos países, a nivel nacional, por ejemplo en Sudamérica, cuando tenemos estos ciclos del boom de las commodities, cuando aumenta el precio de las materias primas, la renta agraria no va en una sola dirección hacia los países imperialistas, sino que llega como una ganancia extra desde afuera que después se disputa dentro del país para comprar, por ejemplo, para atraer capitales desde afuera, pero ocurre dentro de Sudamérica. Cuando uno elimina la renta agraria y analiza la lucha de clases en abstracción, vemos esta forma de plusvalía. El potencial de la burguesía nacional o del Estado o de la lucha de clases no proviene de una forma de apropiarse de la renta agraria, sino de una visión abstracta de las relaciones de poder que no se puede explicar bien de dónde proviene. En este sentido, observamos que todas las explicaciones que tuvieron lugar con esta visión unilateral de que la riqueza proviene, se va de la periferia hacia los países imperialistas, vemos que es una manera política de expresar esa ilusión de contento de la clase trabajadora nacional que va ganando autonomía con respecto a los imperialistas o del desarrollo nacional, pero no explica bien porque no se ve el contenido de lo que pasa en estos momentos que aumenta la riqueza por el boom de las exportaciones de materias primas. El gasto social, por ejemplo, genera esa ilusión también. Cuando vamos al nivel del análisis local, pensamos en la acumulación de capital primitiva y permanente. Pensamos que hay sociedades no capitalistas. Cuando se expande la frontera económica, porque surgen los precios, cambia la propiedad de la tierra. Surgen conflictos locales. En los últimos booms de las commodities vimos una suba de precios que expandió la frontera productiva de la tierra. Y vemos cada vez más conflictos locales en Sudamérica. Por el agua, por la minería, por distintos tipos de conflictos. Y estos conflictos locales se ven en términos del capital contra una sociedad dominada. Y en esta idea de la acumulación primitiva, o de la expropiación, perdón, del extractivismo, digamos, no se explica cuáles son los sujetos sociales que son desplazados o que son expropiados por esta expansión del capital en cuanto a la nueva propiedad de la tierra. Lo que encontramos es que antes, anteriormente, no había una sociedad que no fuera capitalista. Ya era un producto del capital la sociedad que había antes. Porque la propiedad de la tierra, su forma más común, es privada. Es propiedad privada. Entonces, cuando vemos una tierra que tiene propietarios en común, significa propiedad privada igualmente. Entonces, lo que se disputa acá es cómo se apropian estas tierras. No es una lucha entre lo que es común y lo que es privado, sino de algo privado contra algo privado también. En este sentido, es importante pensar que surge de nuestro análisis vemos la desposición de estas tierras que sí ocurre, pero ocurre como una forma de cambiar algo pero dentro del capital. Lo que está pasando en la mayoría de los casos es que el capital pondrá una parte de la población a la sobrepoblación y con estos cambios de propiedad de la tierra o con esta expansión de la frontera productiva, en algunos casos se condena a esta gente a peores condiciones de vida y vemos este momento de expansión como una forma de obtener una parte de esa renta agraria porque el capital se tiene que expandir y algunas tierras que no se estaban usando se empiezan a usar para el capital en términos de apropiarse de la renta agraria esta población o ya había una sobrepoblación y tienen una parte y son propietarios de una parte o son desplazados. Lo que podemos observar es que cuando analizamos estos conflictos a nivel nacional o local solamente nos podemos preguntar ¿de dónde viene? ¿qué acción podemos tomar para ver esto de otra manera? Si vemos a nivel nacional tenemos la perspectiva del Estado por ejemplo que parece tener autonomía nacionalmente pero cuando vemos la renta agraria vemos que se apropia la renta agraria pero a nivel local vemos mucha gente que lucha por ejemplo contra la expansión de la minería o la producción de la soja y a nivel local hay un terrateniente parcial tal vez que quiere compartir esa renta agraria bueno para cerrar esto es lo que está pasando ¿no? lo vemos con distintas teorías pero el problema de la renta agraria es que el capital como relación social general pone a la clase trabajadora y a la lucha trabajadora como algo que no está entre la gente que es libre que perdió su libertad por la burguesía sino que la libertad ya es la forma en que somos explotados somos explotados porque somos libres somos libres porque en la acumulación primitiva hubo una desposesión y esta doble libertad surge somos libres porque estamos separados de los medios de producción de la tierra y libres porque la relación directa pero esta doble libertad implica que nuestra fuerza que la clase trabajadora ya surge como un sujeto social libre pero eso implica ser explotado porque al vender nuestra fuerza de trabajo el capital se valoriza de esta forma la clase trabajadora surge en el desarrollo del capital la clase el capital desarrolla la tecnología y la apropiación de los medios de producción genera más plusvalía pero se produce más plusvalía gracias a la clase trabajadora vemos que la clase trabajadora organiza la producción el trabajo científico que pone a la productividad en el centro del conocimiento el movimiento del capital pone a la clase trabajadora a organizar a la producción hay una sobreproducción entonces de commodities y la clase trabajadora misma resulta ser una commodity en ese movimiento vamos a sintetizarlo la clase trabajadora organiza la producción y de esa manera se eliminan los pequeños capitales se avanza en la concentración de capital la clase trabajadora termina organizando la producción en vez de tener al capitalista o a la burguesía haciendo lo que están condenados a ser simplemente un representante de la propiedad pero no organizan la producción lo que ocurre es que la lucha de clases es la forma en la que el capital se reproduce no es una confrontación por fuera entre la burguesía y la clase trabajadora no son sujetos autónomos que se enfrentan sobre cómo apropiarse de la riqueza sino que es una manera particular en la cual la clase trabajadora tiene que luchar para vender su fuerza de trabajo y en esta lucha hace que el capital se desarrolle si la clase trabajadora es un sujeto revolucionario es porque el capital la pone como un sujeto revolucionario porque el capital se revoluciona a sí mismo y pone a la clase trabajadora a reproducir la revolución entonces en este movimiento de capital el capital confronta el problema de no producir las commodities ¿por qué? cuando el capital paga para usar la tierra con la renta agraria sustrae una parte de la plusvalía y en este sentido el capital tiene que eliminar la propiedad privada de la tierra pero para hacerlo se genera un problema en la contradicción general de la propiedad privada la clase trabajadora es la clase que puede ir más allá en términos de la eliminación de la propiedad privada ¿no? una de las formas en la que la clase trabajadora parece revolucionaria con su conciencia socialista quizás quizás no con una realización socialista pero sí con una conciencia socialista aparece con revoluciones donde la clase trabajadora tiene que eliminar la propiedad privada de la tierra lo hace de una manera revolucionaria quizás o de una forma a través de las reformas pero tiene que aparecer en términos de acción política y no puede suceder mundialmente porque el contenido es mundial pero la forma es nacional tiene que reconocer la existencia de esta renta agraria y no solamente ponerlo en términos de apropiación de la tierra en una sola dirección por parte de los imperialistas o una forma local de contradicción donde está la contradicción entre lo privado y lo común entonces para entender el problema no podemos borrar la particularidad del valor porque cuando lo borramos así como también la calidad del trabajo privado independiente que produce valor entonces lo que hacemos es analizar la sociedad como siempre dominada por el valor como si el valor fuera algo natural y el valor tiene su forma particular está determinado socialmente a lo largo de la historia no podemos explicarlo en forma de riqueza que va en una sola dirección sino ubicarlo en un lugar especial en términos de capital para entender mejor cómo la lucha de clase se desarrolla y también para desarrollar un programa que desde el punto de vista político y nacional pueda entender el contexto mundial y así desarrollar una estrategia apropiada gracias gracias Juan por tu presentación tenemos algunas preguntas en nuestro canal de youtube y también en zoom me gustaría leerlas pero primero me gustaría darles un poco de tiempo porque ustedes presentaron dos visiones muy distintas acerca de la relación entre el capitalismo y la naturaleza entonces Jason te daría 15 minutos para comentar sobre lo que dijo Juan y después Juan también puedes comentar acerca de lo que dijo Jason sobre este debate y tal vez puedo hacer comentarios bastante breves porque tengo que seguir a las pero me parece que Juan tu presentación es brillante creo que se complementa muy bien con los argumentos que presento yo y estoy de acuerdo la devaluación generativa de las distintas formas de trabajos que se reclasifica como no trabajo son claves para las condiciones de la producción de valor a veces no me entienden bien cuando yo digo que el trabajo no remunerado produce valor directamente claro que esto es insostenible dentro del modelo de valor del marxismo pero marx siempre insistía con que hay distintas formas de trabajo no remunerado que son muy necesarias para la operación del valor y por eso no podemos conceptualizar la ley del valor desde el punto de vista económico nada más o político y económico tenemos que entender que hay antes que surgen de la geología histórica de la ley del valor que permiten la superexploración especialmente lo que yo llamo el femitariado y el bioetariado y estas son las condiciones necesarias para la reproducción expandida del valor y esto preserva la unidad y la influencia creo que vos no haces esto en particular pero la mayoría de la gente que habla del valor lo trata como un sistema cerrado y esto no es dialéctico y no es geográfico y no es histórico o sea que es una forma muy pobre de tratar la dialéctica revolucionaria de Marx y Engels eso es todo ok Juan bueno Juan adelante gracias Jason por tu comentario si yo no sé si somos muy complementarios creo que tenemos algunas diferencias pero capaz no tenemos tiempo para desarrollar estas diferencias pero quisiera plantear alguna pregunta que quizás tiene que ver con estas diferencias que tenemos que primero ¿cómo entiende la revolución desde la clase trabajadora? ¿por qué es revolucionaria la clase trabajadora? según tu explicación por lo que yo entiendo no entiendo cuál es la particularidad de la clase trabajadora por ejemplo en relación a los campesinos y a las revoluciones pero cuál es la particularidad de la subjetividad de la revolución de la clase trabajadora si no adelante yo volvería a Marx y Engels y la ideología alemana y el manifiesto comunista entendemos el desarrollo del capitalismo que crea conexiones mundo históricas para generar commodities y a través del ejercicio del poder geopolítico esa es la clave de la acumulación primitiva como una característica recurrente de la política imperialista capitalista entonces la elaboración de combinar las transformaciones mundo históricas en todo el mundo nos lleva claramente como sabemos del manifiesto a la concentración de las trabajadoras y el aumento del conocimiento de las posibilidades que existen a nivel mundial que van más allá de la concepción eurocéntrica y formalista de la trabajadora que es una que yo rechazo por eso me llamo un historiador ambientalista porque los trabajadores del 1700 entendían que había trabajadores esclavizados en las plantaciones que estaban también los esclavizados en Irlanda y siempre trabajaban de forma combinada y con asociaciones desparejas en lo que yo llamo el proletariado del capitalismo tardío y otra otra idea que estaba pensando sobre el tema del valor porque hablamos de estas dos definiciones del valor y después vamos a la definición de valor que va más allá del problema del trabajo de la naturaleza humana lo plantean en una conceptual entonces primero cree que borramos la especificidad del capital al plantear que cualquier trabajo produce valor o sea no eso yo no pienso eso eso es lo que dije recién el trabajo no remunerado y me parece que este es un punto muy claro de los marxistas feministas hay otros autores que también piensan esto pero es que el trabajo doméstico no remunerado no produce valor directamente sino que produce las condiciones necesarias para que se genere el valor el antagonismo necesario del valor y el trabajo socialmente necesario son una contradicción alienadora la concepción del valor como trabajo social lo remunerado se realiza con la extracción de medios de producción si podemos avanzar con otras preguntas y después avanzamos con el debate tengo algunas preguntas acerca de determinadas cosas la primera la envía Emanuel Cacique y es para los dos autores la contradicción entre la explotación de la naturaleza por el capital y la necesidad de preservar la naturaleza del capital es imposible de resolver tenemos que ver esta contradicción como un límite del capital es así cuál es el límite de la lucha política mundial es la primera eso es acerca eso es viene del zoom desde youtube tenemos dos preguntas la primera es de Alejandro Giacobone que dice ¿por qué la naturaleza es una categoría imperialista? esto es para Jason la naturaleza no existe sin capitalismo cuál es la relación esencial entre el ser humano y la naturaleza y después tenemos otra pregunta desde youtube que no está dirigida a ningún orador en particular que pregunta sobre cómo hacen las formas legales nuevas como las regulaciones ambientalistas y la COP por ejemplo cómo se puede explicar así la relación que ya dijimos antes quien quiera responder primero quizás Jason bueno la pregunta acerca de la emergencia de la abstracción real de la naturaleza es que el capitalismo fue la primera en generar una concepción dual de dominación mundial para manejar el mundo esta concepción se cristalizó para generar procesos económicos de dominación del mundo para concentrar la riqueza en manos de los jefes y que los demás fueran manos o similares entonces es una pregunta bastante clara acerca de historia intelectual y cultural así funcionan los proyectos civilizadores se determina la vida y como Marx insiste cuando habla del trabajo como una fuerza natural cuando vemos esta idea de dominación mundial dual vemos que hay formas de civilización capitalista que tiene que ver con la división entre la barbarie y la naturaleza es lo que vimos a lo largo del 700 y lo vemos muy claro en las misiones de civilización y como proyectos de desarrollo me estoy perdiendo un poco con las preguntas porque fueron muchas y quizás Juan recuerda alguna otra ¿cómo podemos entender si el destruye la naturaleza si destruye a la humanidad si porque se organiza a través del capital la humanidad no es que está uno de cada lado la humanidad y el capital lo que creo entonces es que si el capitalismo es la forma en que se reproducen los seres humanos y el desarrollo del capital vemos entonces una contradicción entre cómo se desarrolla el ser humano para apropiarse de la naturaleza de una manera más consciente la forma en que lo hace es contradictoria porque se desarrolla destruyendo una parte de la clase trabajadora lo condena a la sobrepoblación y el cambio climático este problema que surge de la naturaleza abstracta no es tan abstracto sino que es la condición de la reproducción de la clase trabajadora siempre en este sentido lo que vemos es que el capital condena no solamente al ser humano sino la porción de sí mismo que va a destruir pero si solamente vemos la destrucción de la población que es terrible pero es la forma en la que se desarrolla el capital no vemos que se desarrolla a sí mismo el capital desarrollando conocimiento científico inconsciente de este problema en este sentido la clase trabajadora surge como un problema pero también como una solución no veo un límite en cuanto a lo externo veo que este desarrollo hace que la clase trabajadora tenga que pensar sobre esto lo que veo es que no podemos observar el problema por fuera del desarrollo de la acción política de la clase trabajadora este es un problema de intervención política y las formas que toma a nivel nacional e internacional no es solamente acción internacional digamos abstraída de los estados nacionales sino que es también nacional tenemos que desarrollar la forma en que pensamos el desarrollo de las fuerzas productivas en términos de conocimiento científico que pueda hacer este desarrollo de un nuevo tipo de tecnología que no destruya que no nos destruya a nosotros pero por supuesto que va a destruir gente en el camino no se puede escapar a eso lo que hacemos entonces con la acción política es ser conscientes de eso y buscar la forma que tiene mayor potencial en este sentido creo que la acción a nivel nacional no puede venir desde afuera tiene que darse cuenta de que existe la renta agraria de que existe un problema de propiedad de la tierra y tiene que encontrarse un programa para desarrollarse y que el capital tenga una forma más potente que sería a través de la expropiación de los terratenientes y la apropiación de la renta agraria en caso de los países que se especializan en la producción de commodities primarias y ponerlo en términos de escalar la producción con mejor tecnología y no con conflictos locales que pongan que muestren un solo lado del problema y no la solución cuando vemos el problema local como algo solamente local que surge de ideas míticas y no con conocimiento objetivo científico cuando pensamos en una manera ancestral de cambiar la naturaleza bueno esa no es la solución creo que en términos de las limitaciones lo que tenemos enfrente es que el capital se desarrolla de una manera contradictoria y tenemos que nosotros desarrollarnos la fuerza productiva con mejores tecnologías que puedan organizar la producción de una mejor manera pero va a tomar la forma de la destrucción también no podemos escapar de eso si estoy completamente de acuerdo hay una ignorancia naiv ecosocial de que la clase dirigente va a dejar su poder y su riqueza sin luchar y en la historia del mundo nada sugiere que vayan a hacer eso así que si estoy de acuerdo ¿había otra pregunta? si hay muchas no voy a poder leerlas todas pero voy a elegir alguna para cada uno de ustedes Jason hubo una pregunta que no leí antes hecha por Jimena Segura que pregunta su opinión sobre la resurgencia de las teorías neomaltusianas sobre la sobrepoblación la supuesta sobrepoblación en un contexto de escasez en el contexto de la pandemia también y si este enfoque no es más que una expresión que enmascara el sistema actual de explotación los límites de la expansión territorial y de la ganancia capitalista esa es la pregunta para Jason por favor Jason bueno creo que puedo ser conciso parte de lo que observamos en la burguesía imperialista es que tenemos un modo de producción tributario donde va a haber mercados financiación proletarios pero la política va a estar a cargo ya hemos visto muchos ejemplos de estos movimientos al comienzo de la crisis financiera en 2008 hasta el 2011 donde las instituciones capitalistas centrales fallaron entonces ya vemos un movimiento hacia una una autoridad un autoritarianismo burgués con el estado de control total que lo vimos durante el COVID-19 y vemos este movimiento hacia una solución cada vez más autoritaria para los problemas del capitalismo también vemos que hay lo que se llama el problema global climático y para muchos esto es un problema de una crisis de seguridad al mismo tiempo entonces estamos viendo el final del capitalismo reconocido como por las clases dirigentes por lo menos y intentan generar una solución tributaria al problema de la acumulación capitalista yendo hacia un modo de acumulación tributaria en donde la política y el autoritarianismo esté al mando esto tenemos que verlo todavía como diría Wallerstein las chances son 50-50 pero muchas gracias Jason por su respuesta ahora Juan tengo dos preguntas de Alfonso Truffini la primera es cuál es su opinión sobre los estudios de Sergio Bagú y la segunda es ¿no crees que la definición de la no reproductibilidad no puede ser absoluta? no sé qué preguntan sobre Bagú específicamente no tengo eso no tengo el problema en mente la verdad si pueden explicar eso un poco mejor pero bueno sí las condiciones que no se pueden reproducir no son absolutas hay condiciones no reproducibles que que en parte sí se pueden reproducir y otras que en parte no o en la forma de la naturaleza vemos condiciones que implican más trabajo más tiempo de trabajo digamos privado e independiente para reproducir esas condiciones entonces en ese sentido se produce algo pero la condición de la productividad cuando la condición de productividad es mayor el costo es mayor no se puede reproducir por ejemplo algunas condiciones como el para la irrigación que implica más trabajo entonces el lugar donde no se necesita irrigación y eso no se puede reproducir la no necesidad digamos de irrigación pero si hay un cambio climático o un cambio de las relaciones sociales que se da por la geografía y el cambio del clima y se cambia lo que no es reproducible bueno si no no es un problema no es absoluto pero hay una diferencia porque sería interesante lo que decía Jason lo que es específico del trabajo es diferente a ver no le gusta hablar de la naturaleza por separado no yo lo entiendo pero hay una diferencia entre el trabajo y la subjetividad y la productividad la diferencia entre producir y no producir saben que en las relaciones sociales específicas y como los seres humanos se apropian se apropian de la naturaleza para transformarse a sí mismos los seres humanos entonces esto nos esta objetivización que aparece con la palabra naturaleza nos muestra algo diferente es verdad que hay algo dualista y separado pero es una forma de cómo avanzan las fuerzas productivas hay que entender la relación con la naturaleza como parte inherente al ser humano pero hay cierta especificidad del trabajo en este sentido eso es lo que quiero decir y lo que quiero enfatizar entre producir y no producir commodities estoy de acuerdo bueno tenemos una pregunta más para cerrar este debate para ambos oradores no puedo leer el número completo pero la envía Yoba parece que según Jay Moore la acumulación capitalista es estimulada por fuentes de demanda que se encuentran fuera del sistema capitalista en este caso la incorporación de naturaleza barata de modo que la acumulación capitalista se sostiene y se establece en principio en un mayor consumo de esta naturaleza barata a escala global de ser así ¿dónde queda el papel de la expansión de la producción de los capitales individuales por la presión de la competencia en esta tendencia de incorporación de naturaleza barata? Es posible que la competencia entre capitales a escala mundial puede prescindir de la producción de la plusvalía de la clase mundial asalariada en todos los escenarios de la acumulación de capital Sí, esta es toda la teoría del capital de monopolios Si tenemos una centralización de tan alto nivel en algún momento terminamos con un modo de producción tributaria Eso no significa que no haya una proletarianización en las corporaciones en la financiación pero sí tenemos que prestar atención a esas transformaciones de cantidad de calidad dentro del capitalismo que pueden llevarnos a modos de producción tributarios Entonces diría que sí Yo también quiero decir quiero pedirles disculpas porque me tengo que ir a otra reunión pero la verdad es que me encantó participar de esta conversación Juan fue un privilegio y un honor escuchar tu presentación y tener este debate con vos incluso si fue por un tiempo muy muy corto espero que en otro momento podamos también compartir este tipo de conversaciones Muchísimas gracias estoy de acuerdo creo que podemos escribir algo y seguir adelante en otra sección en otra sesión o en otro congreso Muchas gracias también a los organizadores por esta posibilidad Muchas gracias Sí, seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir adelante con este debate Gracias a Jason que ya se fue Gracias a Juan por tu presentación Y gracias a todos a todo el equipo que hizo posible esta reunión Gracias a todos los de coordinación A los intérpretes y al apoyo técnico También a Jesús Rojo por prestarnos su canal de YouTube Así terminamos con esta Cerramos esta segunda clase magistral y síganos el próximo martes para tener otra presentación y también para ver la presentación del libro Vamos a tener otra Conferencia de Crítica Económica y Política Gracias Gracias Adiós a todos Gracias a todos